Esto empezó, digamos, este año, a principio de año, cuando Miguel se comunica con nosotros para solicitar ayuda a través de algunos botiquines y demás. Una vez que nos interiorizamos un poco de la realidad, digamos, de la escuela y del barrio, bueno, se nos ocurrió hacer algo, una acción pequeña, como para brindarles a los chicos un poco de alegría, de color, de mostrar otra realidad, digamos, y ese fue nuestro trabajo del año, transformar esta sala en una sala de recreación, de juegos, con color, con justamente frases motivadoras, digamos, para dejar algo, digamos, una huella en este lugar. Y es el día más emotivo para la FEDAR durante todo el año, porque realmente para nosotros, para la FEDAR, es un orgullo el grupo de voluntariado que tenemos. Compartir la acción, llegar y vivir una jornada que también sea inolvidable, pero que genere, sobre todo, nuevos lazos también, ¿no? Sí, por supuesto, eso es lo más interesante. Y después darle un poco de continuidad a esos lazos que se generan en estas ocasiones. Es un día muy importante para nosotros. Yo, personalmente, estoy orgullosa con mi grupo y todo lo que está haciendo. Cuando uno por ahí está mirando y está buscando ejemplos por fuera, comienza a ver toda esta gente que trabaja desinteresadamente y, la verdad, que no dan ganas de bajar los brazos nunca. Trabajar con Laura, la FEDAR, la verdad que es un placer y el resultado está en la cara de los chicos. Ese realmente es el objetivo que creo que todos tenemos acá. Nosotros ahora tenemos 75 alumnos, más o menos, una institución chica, acá dentro del barrio. Y, bueno, básicamente, aparte de enseñar, es contener acá, como dice el padre, ¿no es cierto? Nosotros decimos, ayudarse bien. Estamos apuntando a un intangible, a la alegría de los chicos, al bienestar de la escuela. Estamos apuntando todo de lo que podemos hacer, llevar un granito de arena, porque no solucionamos las cosas, pero uno se siente pleno. Sinceramente, hay varias empresas que están dedicadas a esto y es interesante que sumemos esfuerzos y sigamos trabajando. Y también quiero agradecer a la institución por haberle permitido a nuestro grupo de voluntariado poder realizar todo esto. Afortunadamente, nos convocaron para dar una mano. En realidad, un instructor de nosotros forma parte de la FEDAR. Y, bueno, cuando nos invitó a participar de la inauguración, dijimos, bueno, vamos a dar una mano, a hacer algo para que los chicos se diviertan y la pasen bien. Y, bueno, acá estamos, hicimos una pequeña clase de acrobacia. Invitamos a participar y jugamos un poco con los chicos. Esa es la búsqueda. La idea es contagiarlos a ellos también, ¿no? Porque las artes marciales generan mucha disciplina también, ¿no? Sí, se trabaja sobre la disciplina. Nosotros buscamos la no competencia y, a través de eso, ir creciendo y superando nuestros miedos y ir fomentando un crecimiento saludable. Gracias. 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 Gracias.